Amigos, bienvenidos a otro video de Alex502Vlogs, no olvides suscribirte y activar la notificación. Y aquí es cada zapatero a su zapato. Galindo al medio, como siempre lo ha hecho. Martínez al centro, como siempre lo ha hecho. El 9 sabe moverse como centro delantero y el enganche sabe moverse como tal.